¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shadow Online Voy a hacer un nuevo episodio de South Park La varita mágica Así que nada chicos, si me ven siempre con la misma polera Porque la utilizo mucho esta polera Y me encanta usarla Y acá tenemos un problema de que me estoy forrando Y desvaneciendo, así que lo voy a tener que arreglar Entonces me estaba desvaneciendo y ahora ya no No sé por qué me ha pasado ya dos veces esto Supongo que es la tecnología La tecnología de ese falla, así que Vamos a desborrarnos y quedar bien A ver si Y podríamos O sería bueno Llegar ahí arriba, pero no podemos aún No sé por qué No hemos podido Y aquí está la bajada al subterráneo Esta misión también es una misión secundaria No es una misión ¡Encontramos un niño! Entonces encontramos un niño sin querer Esta es una misión secundaria como les digo Y la seguimos La vamos a hacer igual El juego es tan bueno que vale mucho la pena Yo no sé cuántos episodios sean Pero van a ser bastantes Supongo Como 30 Por lo menos O algo por el estilo No les sabría decir exactamente Pero vamos por allá Más o menos por ahí Y tengo que cambiar A otra cosa Tampoco llego Tengo que acercarme un poco más Y abrir Oh ¿Vieron eso? Qué locura Me pegó una rata Y no me di ni cuenta Pero las ratas no es que peguen Oh No es que peguen Tanto Eso sí pega fuerte Así que le voy a tirar una poción A mi querido brother Del alma Le voy a tirar una de estas Para que ya no esté hastiado Y con eso Podríamos ya matar A la gigantesca rata Es una puta mierda Y no le pegué absolutamente nada Con Maldito Roto Inmundo Se lo mataron Pero yo voy a Ganarles por ti Amigo amigo Tengo que curarme Si no me van a matar Si me tengo que curar Porque estoy Que me muero Entonces Pociones grandes Imposible consumir esto Porque está hastiado Eso quiere decir Que voy a morir No No voy a hacer lo que voy a hacer No voy a morir Voy a resucitar a Kahneman Esa es mi única alternativa Entonces Maté a una rata La otra Va a morir No Curemos A mi amigo Esta fue una buena idea Fue un Un truco mágico Que hicimos que todo Cambiara De la vuelta VAMOS BIEN Le bloqueé 3 3 ataques Le bloqueé 3 ataques Entonces Increíble Lo hemos logrado Así que no No sé No hay un grave problema Por ahora Pensé que no lo iba a lograr En serio En un momento Dije No lo logro Una cajita Aquí todos los días sin medida No You gotta say Howdy ho Mr. Hankey Give it a try Howdy ho Howdy ho Guess they let anybody down in the sewers these days Who's at the door Is that the guy with my pills No 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 It's not anyone with pills for you darling Okay I called that motherfucker three hours ago This is my love This is my lovely wife Autumn She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers And here Every day is Christmas Wait Why the fuck are my kids What do you mean Where are the kids You're supposed to be watching me When you throw up on her Don't you fucking yell at me Don't you excuse us a minute You're supposed to be watching me Howdy ho Nooo Son tres Te ves que quiere que lo ayude a buscar a sus hijos así que lo va a tener que ayudar Lamentablemente eso no era lo que estaba buscando así que Comprenderán de que Es algo repentino Uh, ya hay algo que Ah, pero eso es como otra salida Tengo que encontrar estos mojoncitos Y la verdad que eso nos va a hacer más largo No Flechas Yo ya como que me volví arquero prácticamente Que pega muchísimo, en serio No le pegué nada Me va a morder Oh, esa agua te asquea Ese es Una puta mierda Tengo que tirar un agua definitivamente Para que se pueda gelear, si no no va a poder gelearse Ese va a morir solo Ese va a morir solo Ya con eso ya estaríamos genial Y ahora tiene que tirarse una poción grande Sin pociones Sin pociones la verdad que uno no vive en este juego Ehm Entonces eventualmente atacaría a esa mejor Perfecto Perfecto Se murió O no Si Wow Se murió Entonces tengo que tratar de bloquear para que no me estén Bien Perfecto Perfecto Entonces ahora si me tiro una poción De las pequeñas No quiero gastar tantas pociones grandes Ya que cuestan mucho dinero Y Bien Bien 161 Y le hemos pegado Increíblemente bien chicos Ustedes no se me de la mano Eso tengo que Ver ahí Ehh Y ahí hay una caquita Fíjense Y huele a mierda dice Entonces baja de ahí Entonces le pego Pero no la bajo Y tengo una mejora disponible Fíjense Entonces veamos Que es lo que hace eso No Tampoco osea No puedo bajar ni por ahí ni por allá Y tengo que rescatarla así que no No Vea hay que ver No se la verdad No se lo que voy a hacer Ehh Debería no ser tan difícil No me dejan bajar Ojo No me dejan bajar Entonces tiene que haber alguna forma Le pegue sin querer y son No No Si creo que con el arco pego mucho más que físicamente Vajabundo enfadado Y Voy a consumirme todos mis PPS y transformarme Nintendo Te transformarme en el dios En el dios ser inquietino Inocente Y ya Wow Fíjense en eso Es increíble Todos arrodillados a mis pies El muere El probablemente sea Mejor darle Él va a morir solo Así que no Me gasté toda el maná Pero creo que es uno de los ataques que más valen la pena Y perfecto Así que no hay nada Todo perfecto Ya Igual tenemos el mismo problema O sea, ni siquiera puedo ir para allá Entonces a lo mejor Esa la corte Claro, pero no Siento que Ahí hay una mierdita Ahí hay una mierdita Entonces nuevamente voy a usar el poder místico De Probemos Nunca he hecho esto No le pegue nada No sé si valga tanto la pena Pero casi No Entonces poder mágico Esto es increíble Este poder es increíble Veamos ¿Qué es lo que me toca? Wow, increíble Entonces me bajó vida Se tomó un trago Ese tipo Entonces, ese poder ya los dejó Cagaditos Wow, le pegué uno Entonces Lo maté Perfecto Se murió Genial, se murió, si se murió Entonces, una poción para él Y necesito quemarlo Genial Entonces, ya lo quemé Y ahora Bien, bien, bien Muy bueno Entonces, tengo aquí al querido Zen Que está molestando y Está ahí dándole cuentas al asunto Entonces, tengo ahí Ahí veo una muralla que se puede romper No sé qué saquemos de acá Veamos, un taco Genial Eso te da resurrección Y hemos rescatado a otro Ya sabemos dónde hay uno también O sea, dónde hay otro más Entonces, deberíamos de volver Y ver si es que podemos sacarlo de ahí Que esperemos que sí Y ver qué onda M.H.C. Pues veamos Deberíamos poder O sea, encontrarlo Igual es con el poder de De mi querido compañero fiel Vamos a A poder matarlo Rápidamente Yo ya me voy con este poder siempre Es muy bueno Veamos que nos sale La ruleta rusa Ok, fueguito Eso es genial Los hace peberis chicos En serio Los hace realmente peberis Y los quema Le dio un escudo No le pegué ni nada Increíble Me voy a matar a esta rat inmunda 250 Voy a probar mi arma ¿Saben qué? Voy a probar mi arma Voy a probar mi arma No, él tiene como protección Creo yo Sí, tiene protección Ya, perfecto Entonces chicos Ya estamos con el tiempo Así que nada Vamos a dejar hasta acá El episodio Del día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio De Sábado Superclavarrita Mágica Voy a probar mi arma